Hola que tal amigos de youtube, por acá les saluda su amigo Soma Gamer, en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar sobre como ponerse la B de Influencer por ahí en el nombre, bueno pues algunos dicen la B de Vendido, no se realmente que nombre le podemos poner, déjame por acá abajo en los comentarios que nombre le pondrías, que nombre le pondrías por acá a esta B, algunos dicen la B de Influencer, la otro la B de Vendido, no se, la B de Vengüenza, no se que nombre le quieran poner, así de que cuéntamelo por acá abajo en los comentarios, por supuesto, así de que mi hermano antes te invito a que te suscribas al canal, que activen la camarita de notificaciones y reviente de likes por acá este video, si te estás preguntando y me vas a dejar, a ver Soma Gamer, pues estás todavía en plata, pues claro mi amigo, no he jugado mucho clasificatoria, de hecho no he estado jugando mucho por la situación de que por acá se mantiene lloviendo, de hecho ahorita está lloviendo todavía y pues cuesta un poquito y por el trabajo también, verdad, de que se me complican un poco más las cosas, porque por a los cracks que me han dejado ahí en los comentarios y me han dicho Soma no trabajas, pues claro que sí, trabajo mi amigo y por eso de que muchas veces me atraso, pero bueno, esa es otra historia, así de que mi hermano en esta ocasión te voy a enseñar a cómo ponerla ahí en tu nombre, aunque pues vamos a ir a ver algunos truquitos, incluso vas a poder poner tu nombre a color, así como lo estás escuchando, así de que vámonos para allá. Así es de que lo primero que tienes que hacer es irte a la parte superior izquierda, acá donde está mi nombre, dice Soma Gamer, en la parte superior izquierda, donde dice 138, donde están las medallas, le das clic encima y a continuación le vas a dar por acá a donde dice, donde está un lapicito a la parte del nombre de Frefire, le vas a dar por acá y pues como estarás observando en pantalla, yo ya tengo esa B y a la parte dice Soma Gamer, pues eso es lo que tienes que hacer, ingresas el apodo por acá y vas a ir a copiar lo que es la B a lo que es mi página web, para lo cual te vas a ir a Google Chrome y vas a ir a buscar primero que nada Google, como todos nosotros buscamos, todos lo buscamos en Google, algunos utilizan Bing y otras, pero esas son otras aplicaciones, son otros navegadores, en este caso le voy a escribir por acá somagamer.xyz, me voy a la primera de las opciones y en esas primeras de las opciones nosotros vamos a encontrar lo que es la página web, esta que dice bienvenido a mi página Soma Gamer, no hay otra mi amigo, esta es la oficial, acá te vas a ir a donde está la lupa esta, acá en esta lupa le vas a dar y vas a escribir B Influencer, así como estás observando le das a siguiente, si no te voy a dejar lo que es el link directamente por acá en los comentarios para que vayas, de hecho también te voy a dejar el link para que descargues el servidor avanzado, todo eso te lo voy a estar regalando por acá en los comentarios, le das al primero donde dice como tener la B de Influencer y acá en esta opción vas a ir a buscar lo que es la B, lo único que tienes que hacer es mantener presionado encima de esa B y jalar hacia la izquierda o hacia la derecha según lo que se seleccione, le das a copiar y te regresas al Free Fire, acá en el apodo le vas a dar a pegar y vas a poder obtener lo que es la B, si te das cuenta ahí ya puedo escribir por ejemplo Soma Gamer o Soma, no sé cómo quieras colocarle, vamos a colocar este guión bajo porque acá en el canal también tengo un video de cómo colocar lo que son los espacios, si ustedes quieren colocar espacios se regresan por acá a la página web y van a ir a buscar la palabra espacio y solo ahorita te lo enseño, así de que todos estos trucos te lo estoy dando, de hecho ahí en mi página web tengo varios trucos, le voy a dar por acá espacio, le doy a Enter y va a ir a buscarlo automáticamente en la página y acá en cualquiera de los posts que te aparezca, aquí este espacio para nombre de Free Fire, le das y vas a poder observar por acá, vamos a ver si estamos grabando, así estamos grabando, le vas a dar por acá y acá están los espacios, en este caso le voy a dar a un espacio normal, le doy a copiar y me regreso a Free Fire y acá ya puedo colocar lo que son los espacios, me pongo acá en el medio, presiono en donde está esta como forma de uña o acá donde está el portapapeles, le presionas acá y le das a pegar y automáticamente te va a colocar lo que es el nombre con espacio, así como lo tengo en la parte de arriba, ok mi amigo y si te das cuenta ya tenemos esa B ahí y luego el Soma Gamer, pero también te traigo lo que es otro truco por acá, como estarás observando por acá en el área de firma, donde está la descripción, donde dice Amo Free Fire, te voy a enseñar a cómo colocar esa B también para que parezcas como que eres influencer, así es de que mira aquí está la R también, ok vamos a regresarnos a la página web y vamos a escribir otra vez acá en la lupita, no sé si la logran ver, acá están viéndola, escriben otra vez B de influencer, le dan a Enter y va a ir a buscar automáticamente la página, van a buscar el post que dice cómo tener la B de influencer, otra vez por acá y van a ir a seleccionar mi hermano lo que es símbolo para colocar a la par del nombre, le dan por acá otra vez, mantienen presionado y le dan a copiar, se regresan al Free Fire, se van a donde dice firma, otra vez, pegan eso, pero a continuación te voy a enseñar a cómo colocar colores, para colocar lo que son los colores, te vas a ir por acá, en este caso lo voy a poner de color naranja, vamos a probar el naranja, copian este código que está por acá, ojo mi hermano que para poder utilizar este truco primero tienen que colocar el código y luego lo que quieran colorear, en este caso si yo quiero por ejemplo Soma, aquí le estoy diciendo la aplicación de que me coloque lo que es la palabra Soma de color rojo y antes me coloque lo que es la B, le doy a aceptar por acá y si ustedes le dan a la X, le va a estar apareciendo por acá la actualización, solamente esperemos por acá que actualice, y como estarán observando por acá nosotros tenemos la B de influencer y dice la par Soma, pero si ustedes quieren el espacio, de hecho me dan ganas de colocar lo que es ese espacio ahí en la página web, me gustaría, bueno lo vamos a platicar ahí con el desarrollador para que lo incluya, así ustedes pueden colocar eso, incluso acá si podemos colocar lo que son espacios, ah bueno si podemos colocar espacios, yo creí que no, ok entonces vamos a colocar Gamer con otro color, vamos a ponerlo de color rojo, le damos a copiar y nos regresamos, no, 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 a la palabra no es, es al código, acá copiamos el código y seleccionamos hasta el final, luego le damos a copiar, nos regresamos al frefire, nos vamos acá, pegamos el código y luego escribimos otra vez la palabra que queramos colorear, le damos a Gamer, le doy a aceptar y cierro acá y si te das cuenta aparece una como B de influencer y dice SOMA Gamer, ok amigo somero, pero yo no lo quiero así, yo quiero que como que sea más resaltado o que sea así como cursiva, también lo podemos hacer, estos códigos te los voy a estar actualizando por acá porque este código que te voy a poner por acá no se encuentra, de hecho si no te aparecen los corchetes en tu teléfono, acá tengo los corchetes, mira, si tú quieres ir copiando los de acá también están, solamente mantienes presionado y ya sabes, es el mismo truco prácticamente, yo creo que aquí es un poquito más difícil porque es un solo carácter, depende de tu teléfono, le das por acá y copias el corchete que tú quieras pero en este caso los códigos que me faltan es como ponerlo pues con más resaltado en este caso me voy a ir por acá al frefire y antes de SOMA le voy a colocar, puedo colocarlo aquí o aquí vamos a colocarlo por acá y voy a abrir corchete y voy a escribir la B, creo que es la B, vamos a ver yo creo que era la B, para negrita y si te das cuenta la palabra SOMA aparece como que más resaltada la B esa entre corchetes es para colocar el nombre como que más resaltado, más fuerte ahora bien, si yo quiero por ejemplo colocar la palabra GAMER como que acostada, o sea en cursiva le doy por acá y le doy a aceptar y le doy a la X y si te das cuenta, uy no no no, no era K, es Y es para colocarlo así acostado, uy es que como es cursiva, es la Y para cursiva y si te das cuenta la palabra SOMA está como que en negrita y GAMER se encuentra así como que acostado entonces de esa manera estarías haciendo tú tus propios nombres personalizados de hecho si quieres le puedes cambiar los colores, los códigos de los colores te los dejo por acá en esta misma página, te voy a dejar el link directo fíjate para que lo vayas a buscar del espacio y de lo que es la B de influencer, lo colocas para acá y en este caso si yo quiero por ejemplo que la palabra SOMA aparezca así como que subrayado, puedo colocarlo antes del código de FF9 o después de la B, cualquiera de esos dos lugares, lo importante es que sea antes de la palabra que queremos hacer que se ponga con ese efecto, en este caso le voy a dar por acá yo creo que subrayado es la S, espero estar en lo correcto, le doy a aceptar, le doy a la X y voilà, SOMA aparece tachado, subrayado y GAMER también, pues ahí agarra lo que son los dos códigos pues prácticamente así es como funciona esto mi amigo, pues puedes ir probando lo que son todos estos códigos que te estoy dejando, por supuesto acá abajo en la descripción te lo dejo, por supuesto y en un comentario fijado así de que si te gustó este video por favor ya sabes apóyame con tu grandioso like y pues por cada like que me dejes llegaremos a heroico algún día un abrazo de SOMA GAMER, nos vemos hasta la próxima, adiós un abrazo de SOMA GAMER